Hola, vamos a ver un nuevo video sobre Edu 2.0 Para crear una lección en Edu 2.0 Uno primero va al curso que uno está trabajando Luego uno va a Aquí a la pestaña debajo del título del curso Y en esta pila de pestañas hay una pestaña titulada lecciones Así que uno oprime sobre esa pestaña Y luego aquí uno lo que va a hacer es básicamente añadir una lección Así que uno pide que sea nueva Le pide el título de la lección Luego le pide una descripción Y luego uno lo guarda y ya uno tiene una lección Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!